Amigas, amigos Aquella mañana del sábado 21 de septiembre del año del 2013 Las y los pejamenses nos despertamos con una impactante sorpresa Las aguas del río Huáscato estaban totalmente arrasantes Y habían causado tremendos estragos en todo lo que era el cauce de este río en la ciudad de Pénjamo En cuestión de minutos, amigas, amigos La turbulencia de las aguas arrasó con prácticamente todo lo que era el pavimento del cauce del río Huáscato Asimismo, arrasó con el puente con la glorieta que se ubicaba por ahí en lo que viene siendo la calle de margen del río También arrasó con el puente que unía a Puente Peatonal Que unía la calle Abasolo con Quinta de Degollado Y desde luego, el daño más grande en materia de puentes Se presentó al llevarse por completo el puente del Callejón Jalisco ¡Gracias! La fuente que aparece en la fotografía que acaba de pasar, amigas, amigos Es precisamente la que estaba instalada en este sitio Cuando se vinieron las aguas, dicen los que saben, los técnicos Que la construcción que estaba aquí, la glorieta peatonal Con su fuente, sirvieron de un gran tapón Para que las aguas del río Huáscato se desbordaran Precisamente hacia lo que es aquella parte de la calle margen del río Inundando varios de los domicilios que estoy enfocando en estos momentos Del mismo modo también las aguas se desbordaron Y empezaron a inundar algunos de los domicilios de esta otra parte La parte sur precisamente de lo que es la calle margen del río Toda esta zona que estoy enfocando en estos momentos, amigas, amigos Pues se vio completamente inundada Como lo han podido apreciar en otros videos El puente que une la calle de Joaquín Pardavé Pues también se vio completamente sobresaturado A estas alturas, pues ya, la noticia estaba causando pánico Entre las y los penjamenses A grado tal que se empezó a correr el rumor De que se había reventado la presa de la golondrina La noticia empezó a correr como reguero de pólvora Trascendiendo inclusive las fronteras del país Muchos hermanos de Estados Unidos Empezaron a llamar a sus familiares Para preguntar sobre la magnitud Sobre la realidad de la tragedia Inclusive, algunas gentes de mala fe Empezaron a exagerar las cosas Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato En ese tiempo, pionero en las redes sociales en Pénjamo Desde un inicio de lo que fue el desbordamiento del río Empezamos a transmitir de manera objetiva Pero sobre todo verás El alcance de aquel desbordamiento Acompáñenme para seguir viendo Qué fue lo que sucedió La calle Mina fue una de las que resultaron perjudicadas en aquella inundación Precisamente donde aparece la señora, sus hijos Pues fue una de las casas que se vieron más afectadas Al igual que otros inmuebles Inclusive en uno de estos El entonces secretario del ayuntamiento El licenciado Javier Pérez Pues sacó prácticamente de las aguas A una familia Pues el agua ya llegaba bastante arriba Y pues en un acto heroico Se metió a la casa y logró sacarlas Y pues sacó prácticamente de las aguas 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 En las imágenes que ustedes acaban de ver, fueron tomadas 12 horas después del inicio del desbordamiento del río. Ahí ustedes pueden apreciar el nivel, porque quedó la mancha, hasta el cual subió el agua dentro de esta casa habitación, poco más de un metro. Vamos a seguir viendo amigas y amigos, que más tenemos para ustedes. Este inmueble que estoy enfocando en estos momentos, pues resultó totalmente dañado. La barda por completo, la casa es una casa habitación, se derrumbó a consecuencia del desbordamiento del río. Voy a enfocar un poquito más para acá, precisamente donde está actualmente, ya desde entonces ya funcionaba un estacionamiento, el cual también, amigas y amigos, sufrió el derrumbe de una de sus bardas. Si ustedes lo checan, pues ya ahorita ya está totalmente restablecido. Sobre esta misma ribera del río Huáscato, amigas y amigos, pero más abajo ya en lo que es la zona del Huarapo, también muchas viviendas aledañas, sobre todo hacia la parte sur del río, sufrieron daños en sus viviendas. Afortunadamente, pues en todo este, pues yo le llamaría, no tragedia, porque no hubo pérdidas humanas. Simple y sencillamente fue un desastre natural. Gracias. 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 Es de reconocer que en todo tiempo, desde el inicio prácticamente del desbordamiento del río, las autoridades siempre estuvieron al pendiente de lo que estaba sucediendo. Nuestro reconocimiento al entonces presidente municipal, el señor licenciado Jacobo Manriquez Romero, con una mención mucho, muy especial para su hermana, la presidenta del DIF, la doctora Lorena Manriquez Romero. Los dos hermanos en todo tiempo, nos consta, estuvieron presionando, los dos en todo tiempo estuvieron muy al pendiente de lo que pasaba con las y los penjamenses. Y desde luego también, el reconocimiento al gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, que brindó todo su apoyo a las autoridades municipales para que en un momento dado, aquella, no tragedia, aquel siniestro, fuera declarado como zona de emergencia por parte de las autoridades federales. Y, pues también, un agradecimiento a todas aquellas personas que, desde luego, brindaron su apoyo y fueron solidarios para con el pueblo de Peña. Gracias. Gracias. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? ¿Qué fue lo que provocó aquel desbordamiento del río Huáscato? A decir de los que saben, a decir de los que lo vieron, a decir de los que lo experimentaron, todo este siniestro, obedeció a que allá, en la zona poniente de la sierra de Pénjamo, cayeron lo que el pueblo conoce como culebras de agua, y que a decir de los lugareños, fueron en total tres culebras de agua, que son una especie como de bolsa de agua que se abriera y cayera de golpe en la tierra. Pero, mejor dejemos que sea uno de los lugareños quienes nos cuenten en qué consiste. El maíz, todo lo dejó picado, el maíz, como que lo picaron por las almohadas. ¿A qué hora se empezó? A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Sí, porque el agua allá fue como a las cinco. No, 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 pues allá no bajó hasta que se llenó la presa, la presa estaba seca, y estaba la presa vacía, y luego que se llenó, se salió por arriba, y cuando le llevó el agua, pues sí. ¿Cuántos cayeron acá arriba? Bueno, aquí en el sol, más dos horas, para que se haya en la frente. ¿Ese? Y el que le picó, ¿qué a la venta? ¿Qué? ¿Es un chorro de agua, así? Cásico, va picado. ¿Vas remoliendo la tierra, así? Sí, pues ya va, pues. ¿Vas volviendo la tierra, pues, así, no? Es como una bota que hay de agua, que se cae toda junta, ¿verdad? No, es igualmente como el bombero cuando caiga la manguera. ¿Del cielo cae? Del cielo, sí, un chorro, pero es un chorro como este carro, pues se lleva tallos. No, no queda acá. ¿Cuánto? ¿Cuánto se atraviesa? No, pero yo, que a mí, a mí me hice un arroyo casi como este, ¿sí? En sus milpas. En sus milpas. Como dice, que 200 metros y como 50 de ancho. ¿Cómo se llama usted? Antonio Chávez, Zaragoza. No, no, me tocaba, yo vivo en ese ranchito, que tiene gente. Además, cambia para acá. Si no, ahí mero le cae. Además, se cambia un poquito para acá y se arrastra acá la frota. ¿Sí? ¿Con tarea ahorita? ¿Se puede? Se va a cerrar, Pablo. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pénjamo está fuerte. Pénjamo está pujante. Adelante, siempre adelante. Con sus hijos, trabajadores, nobles. Y, desde luego, que no queremos que un siniestro como aquel vuelva a repetirse. Me despido de ustedes, amigas, amigos, su servidor, Francisco Camarillo López. Y los dejo con esta opinión de uno de los afectados por aquella inundación. Y al cual, inclusive, se le acabó por completo su negocio, pero que hoy también está fuerte y pujante. Mi amigo, buenas tardes. Las y los penjamenses padecimos aquella terrible inundación. ¿Quiere usted que se repita? La verdad, no. Usted lo vivió en carne propia, ¿verdad? Claramente, aquí vivimos a un lado del margen del río y, pues, sinceramente, no queremos que se vuelva a repetirse. Y Dios va a permitir que no. ¡Gracias por ver el video!